Nosotros pensamos en un abogado del niño, un profesional que se capacite, que se forme, que entienda las necesidades del niño y que además resuelva problemas que son muy complejos para la sociedad y para la niñez, la adolescencia, para todo lo que tiene que ver con la adopción. Fíjense que desde que se decreta una medida excepcional hasta que se declara el estado de adoptabilidad pasa un tiempo o pasa la vida y en el medio el chico tiene desapegos, nadie se preocupa y se carga por él. Le ocurre a los magistrados, es muy común que ellos, muchos digan, nosotros entendemos y escuchamos a los padres porque tienen sus razones, a los que quieren ser padres y tienen sus razones, a los que son familias solidarias y por supuesto que tienen sus razones porque se cariñaron con el niño. Ahora, ¿quién escucha, quién empatiza con la necesidad del niño y en un caso determinado? Este proyecto trata justamente de eso, de lograr que se puedan acortar los plazos que tienen que ver en muchos casos con decisiones que son fundamentales para la niñez y para la adolescencia. Y bueno, contento porque en realidad estoy convencido que dentro de muy poco vamos a tener esta normativa. Son seis iniciativas que, bueno, están trabajando sobre una figura que ya existe, que es a nivel normativo, que es la del abogado del niño, pero hay que reglamentarla, hay que tornarla obligatoria, hay que tornarla adecuada a lo que es nuestra experiencia provincial. Con esta aclaración, hace muchos años ya que venimos designando abogado del niño, lo que sucede es que hay que reglamentarlo, como te decía recién. Tienen pequeñas diferencias uno con otro y lo que me parece el objetivo de este tipo de reuniones es acercar la posibilidad de llegar a un consenso legislativo con la participación de toda la comunidad. Hoy aquí, en esta iniciativa que ha tenido la Cámara de Diputados, han estado jueces de familia, jueces penales, la comunidad en general, bueno, los diputados, y es una forma de construir para una problemática que implica y nos impone una reflexión que es lo que pasa con nuestra niñez. ¿La participación de este abogado agilizaría muchas veces los pasos que se dan en este proceso de un niño hasta que se dé la condición de adoptabilidad? La verdad que no sé si el término es agilizaría, y hago una aclaración, esto va más allá de la adopción, es para todos los procesos. Lo que hace esta figura es garantizar los derechos del niño, el derecho del niño a estar en el proceso cuando es parte y cuando en algunos casos, que es el meollo de todo esto, los padres no lo representan adecuadamente.